Sean todos ustedes bienvenidos a un video más en el canal, estamos muy contentos de hacer algo por ustedes. El día de hoy el video como lo menciona en el tema va a ser explicando brevemente casi todos los funcionamientos y controles de este increíble juego. Pues si me había tardado mucho tiempo en hacer algo así, pero especialmente este video puede ir dedicado al público que recién se une al Universal Truck Simulador. Así que este video va dedicado para ustedes donde les voy a explicar cómo funcionan todos los controles, todos los procedimientos y todas las cosas que hay dentro del juego. Así que pues prepárate porque vas a aprender mucho, espero que te sirva y pues que lo aprecies demasiado con tu like. Bueno amigos sin más preámbulo vamos a comenzar. Bien, comenzamos con la primera parte que es la interfaz donde tenemos la posibilidad de checar cuánto dinero tenemos, también podemos editar el player o el nombre. Aquí podemos tener nosotros, de manera breve explicaré lo que hacemos con nuestro trabajo, podemos cancelar el trabajo que contratamos o adquirimos. Aquí podemos guardar, aquí en esta parte tenemos lo que es el mapa, nosotros tenemos el mapa para orientarnos donde estamos, en que lugar vamos o que ciudad estamos por llegar o por donde vamos realizando nuestras cargas. Es interesante que en muchos videojuegos muy poco se puede interactuar con el mapa por donde van, pero en este caso este videojuego cuenta con esto. Aquí tenemos un pequeño sistema de navegación, si ustedes ven la casita, la gasolinera y lo del dinero, es como zonas o cosas que podemos nosotros activar en nuestro GPS para guiarnos y poder regresar. Por ejemplo si queremos regresar a nuestro garaje pues presionamos allí, en este caso podemos ver que nosotros podemos presionar aquí y ya nos aparecería en el sistema de navegación del GPS por donde tenemos que ir y regresar. Es muy útil cuando tenemos que regresar. Muy bien, en este caso aquí nosotros tenemos el garaje. En el garaje existen varias cosas que podemos hacer, por ejemplo añadirle partes, como este camión es rentado, no se puede observar las partes que podemos ponerle, pero cuando compres tu camión podrás entonces realizarlo. Podrás ponerle accesorios, partes, cosas que hagan que tu camión se vea mucho más elegante y se adapte a ti o a tus gustos. Aquí en el customizaje pues sí seguimos personalizando nuestro camión. Estas son opciones muy bonitas como colores y skins que podemos poner. Ahí en el último botón que nosotros presionamos es donde podemos comprar los distintos camiones. Este juego es increíble porque incluye camiones americanos y camiones europeos. Aquí vemos que tenemos para comprar camiones nuevos, usados y también rentar, que es la última opción que dice le hace. Así que podemos rentar cuando nosotros recién empezamos el juego, pero que podría ser en otro video explicándolo mejor. En ese apartado de arriba tenemos para comprar remolques o también nosotros podemos rentarnos alguno. Así que amigos, en la zona de garaje esto es lo que tenemos. Está muy, muy guay, muy increíble este videojuego que les va a gustar muchísimo porque es fácil de entenderlo. Eso fue lo que es garaje y vamos a configuración. Primero que nada aquí en la configuración tenemos nosotros lo que son los controles. No voy a explicarlo tan a detalle, pero por ejemplo aquí podemos escoger lo que es el volante. Si queremos girar nuestro teléfono o queremos el volante en la pantalla o también esos botoncitos que hay para presionar. Y también la clase de pedales que queremos. Si queremos pedales solo aplastando o si no, como que moviéndolo hacia abajo con un acelerador. Tenemos unidades de medida, si queremos kilómetros o millas, la cámara como queremos y también el lenguaje, pero todavía no está en español. En gráficos aquí podemos nosotros escoger los gráficos y adaptarlo a nuestro gusto, pues dependiendo de nuestro dispositivo. En efectos también podemos añadirle más gráficos y cosas que hagan que el juego se vea muchísimo mejor. Y aquí en el apartado en Viro podemos escoger nosotros el clima y si queremos conducir de día o de noche. Qué bonito es que tengan esto, ya que hace que el juego podamos jugarlo mucho más cómodo y no estar esperando a que amanezca. Bueno, es algo que a mí me gusta de este simulador. Y aquí en esta parte pues es donde podemos nosotros sugerencia o también podemos quitar los anuncios. Ok amigos, esto es importante ya que a muchos pueden salir anuncios y no les gusta, a mí no me gusta de hecho. Bien, terminamos con esta parte. Bueno, aquí lo único que nos sugiere ahí abajo son redes sociales del mismo videojuego. Ok, que en este caso ya tiene otro creador, otro dueño. Ahora sí amigos, vamos a empezar con la parte importante de este videojuego y vamos a dirigirnos. En este caso, vamos a cambiarle al día. Vamos a dirigirnos al primer muñequito que está allá arriba en la parte superior, donde aparece el señorcito que se ve arriba, que ya les voy a mostrar aquí. En este caso tenemos algunos botones que podemos tener o funciones que podemos realizar. Aquí podemos en el primer botoncito que ustedes ven ahí, seleccionar nuestras músicas, crear nuestra carpeta. Pero bueno, varias veces lo he intentado y he fracasado. No sé si no lo estoy haciendo bien, pero luego que tenga una solución, quizás sea el problema para algunos. Porque tú abres, te metes a tu carpeta y seleccionas las músicas y pues al parecer como que el juego se reinicia. No sé siquiera, quizás sea por el formato de la música, aunque quizás podamos hacerlo para un video nuevo y mostrar cómo hacerlo o la solución para poder lograrlo. Cosa que mi comunidad también sepa cómo hacerlo en este caso. Bueno, esperamos a que cargue para seguir explicando las demás funciones. Aquí podemos darnos cuenta que bueno, realmente no cargó la música que yo seleccioné. Quizás sea un pequeño error del juego o tal vez que yo no lo esté ejecutando bien. Ya que pues yo por lo general muy poco conduzco con mi propia música porque más grabo y entonces la música tiene derechos de autor. En el segundo tenemos la opción para tomar captura de pantalla. Esto me gusta mucho ya que por lo general como tiene bastantes botones el videojuego por ejemplo vamos a poner una cámara exterior y nos damos cuenta que podemos hacer nuestras capturas de pantalla sin los botones. Lo hace el videojuego por nosotros. Esa es una opción bastante buena para sacar las mejores fotos nosotros queridos amigos suscriptores. Si el video te va gustando, pues por favor amigo, gracias por tu like y suscribirte. Aquí tenemos nosotros en el siguiente botón la configuración de los espejos. Por ejemplo, nosotros podemos, si se fijan en el espejo y presionamos la opción, podemos corregir el espejo si ustedes se dan cuenta se está moviendo a nuestro gusto o que se adapte como nosotros queremos. En el lado derecho nosotros amigos tenemos para corregir la postura del asiento como nos sentimos más cómodo utilizando el asiento. Esto es importante ya que a muchos les gusta que se vea parte del volante, otros casi solo el parabrisas. En el siguiente, pues cuando nos volcamos o nos quedamos sin combustible o hemos hecho algo, un error con la partida, tenemos la oportunidad de seleccionar una grúa para que nos transporte hacia otro lugar. En el siguiente botón tenemos la monitorización de nuestro camión. Cómo están sus partes y en qué estado se encuentran. Si están bien o tal vez haya que hacer algún cambio. Yo como choqué mi camión por ahí en antes, tenemos un poquito de daños. Entonces es interesante porque nos ayuda a mejorar. Y por ejemplo este de aquí, esta opción que sigue es de bajarnos y poder interactuar como personaje en el juego, saliéndonos, caminando, haciendo tomas épicas o nuestras capturas de pantalla que quedarían increíbles porque podemos encontrar mejores ángulos. Yo puedo decir que el último botón es el que va a hacer que se desenganche el remolque que llevamos. Lo tenía puesto, pero me mostraron un sonido. A ver que lo apreste que ya podemos dejarlo allí y tal vez irnos a cargar gasolina para poder girar el remolque. Bien, aquí tenemos el botón de encendido. La siguiente, lo que muestran las cámaras, ya me trago un poquito. Solo nos muestra las distintas posiciones de cámaras que tenemos en el videojuego que nos permitirán nosotros hacer un mejor trabajo. Así, entonces, eso es todo en este apartado. Luego, nosotros simplemente vamos a tener aquí el botón de encendido. Acá tenemos también lo que es marcha hacia adelante, neutro y también tendemos retro. Este botón que sigue aquí es el freno de motor. Este que hace como... Ya, como ustedes conocen, los camiones no usaron mucho el freno de motor. Entonces, aquí tenemos el aprecio de acelerador y aquí se ve el freno de motor. Aunque en este caso, en estos camiones más modernos, entonces ya el sonido no se aparece tanto. Como en este caso suele ser en los camiones americanos que tienen un sonido fuerte. Este de aquí es el control de crucero. Si vamos a una velocidad de 60, podemos presionarlo justo en esa velocidad y el camión sin necesidad de apretar el acelerador va a mantenerse en esa velocidad. Es muy bueno para cuando hay señales en las que solo podemos ir a cierta velocidad. Aquí tenemos los foquitos en ráfaga para cualquier cosa. Cuando vamos a saludar a un amigo y el acelerador. Aquí nosotros después vemos que tenemos las luces de emergencia y las luces o direccionales. Este es facilito de controlar y manejar. Así que aquí tenemos el claxon y el freno. Ahora sí, vámonos a lo siguiente. Aquí podemos tener el velocímetro, el control de combustible y el control de temperatura de nuestro motor. Eso es lo que teníamos que explicar. Ahí en este apartado donde se ven las luces, tenemos luces bajas, luces altas y neblineros. Cuando tenemos lluvia o neblina, esto es importante encenderlo ya que nos permite tener mejor visión en la vía. Así que es muy buena opción. Después tenemos también este foquito que se llama los astrofóbicos. Bueno, es un nombre medio raro, pero que es como esa sirenita, que es esa cosa que lleva arriba las sirenas, las ambulancias. Es una luz. Cuando llevas una carga sobredimensionada, es importante que tú la uses, ya que es como una señal de emergencia y de cuidado a los otros vehículos. Aquí nosotros tenemos la luz interior. Ustedes se dan cuenta, podemos encender una luz interior que otros simuladores no tienen. Y esta opción está muy buena, que la hayan incluido en este simulador de camiones. Ahora sí, nos vamos a un apartado un poco más especial y más importante que echen ojo. Aquí en este tenemos diferentes controles. Presten atención. En este caso tenemos lo de bajar los vidrios y subir los vidrios. Creo que solo funciona en la ventanilla que nosotros conducimos. ¿Ok? Eso es todo. Esta sube, baja y listo. En este caso, luego el siguiente botón es el del freno de mano o el del freno o bloquea todas las llantas, ¿no? Y el sistema de frenado ABS. El sistema de frenado ABS es un sistema de frenado en bloqueo que hace que no derrape el carro o el camión cuando frenamos de golpe. Es importante tener activada esta opción ya que si no vamos a tener problemas. Y el TCS es una opción muy importante que se las quiero leer textualmente. Aquí está, para que vean que no me invento. El sistema TS es un elemento de seguridad concretamente que pertenece al conjunto de sistemas de seguridad activa. Sí, aquí la finalidad de esto es que prevea que las ruedas pierdan la adherencia con la superficie y por lo tanto evitar posibles accidentes. Esta opción también es muy importante que ustedes la tengan activada cuando van a hacer sus rutas, amigos, ya que les evitará accidentes de tránsito. Aquí tenemos el levantador del eje. Por ejemplo, a veces tenemos camiones que tienen tres ejes en la parte de atrás y a veces es necesario levantarlo. Y en este caso tenemos este último botón que la verdad, sí, amigos, me pone muchas dudas. Pero como veo que no hay ningún botón que lo especifique, yo asumiría que este es el botón de bloqueo de diferencial. O es el que permite que tengamos dos tracciones a la vez. Por ejemplo, la mayoría de los camiones su tracción es delantera. Bueno, su motor queda en la parte de adelante. Y pues cuando activamos el diferencial permite que la mayoría de ruedas vayan jalando a la vez. Cosa que podamos tener más fuerza en las ruedas cuando tenemos un problema que no sube el camión de una loma o en fin. ¿Ok? Bueno amigos, espero que el video les haya gustado muchísimo y que les haya sido de mucha utilidad, queridos amigos suscriptores. Espero que haya cumplido el fin y que para los nuevos especialmente que están aquí aprendan cómo funciona o para qué sirve todo lo que tenemos en nuestra interfaz del camión y también el menú del juego. Espero que lo disfrutes muchísimo, es un juego increíble y pues no olvides suscribirte, darle like, espero que disfrutes muchísimo de esta entrega que nos ha dado. En este caso fue Dual Carbon quien creó esta leyenda, pero ahora son nuevos dueños del juego. En este caso Interactive 360, ¿no? Esperemos que sigan haciendo del juego algo increíble. Bueno mis amigos, me despido de un fuerte abrazo, gracias por haberme escuchado, espero que les haya servido mucho, compártelo si quieres que va a ayudarle a otro. Bueno amigos, nos estamos viendo y hasta la próxima. ¡Gracias!